Que compras eso y no te sale Que hay eso también, no jodas Si Toma Tienes que reclamar No, no, ya me ha salido, ya me ha salido Ha tardado Toma, ahí tienes el vídeo Es más, lo voy a poner en el directo para que lo vea la gente Aquí, pantalla completa Venga, a ver Operación Nariz blanca Que cosas Ruido blanco Yo oigo nariz blanca ¿Cómo se supone? ¿Qué es mi tío? Nice, hay ruido Corea Hostia, como unos consais y todo Un poquito grandes Otro puto rascacielo, loco Si, si, si Es que es igual, macho El mismo rollo, eh También tiene zonas oscuras como el del parque de Atrazierre Hostia, que pinta de grande, eh Que pinta de grande, efectivamente Y guapo Porque tiene que estar guapo Bonito es, sin duda El diseño es la polla White noise Interesante Muy guapo Me mola Me mola Pues sí, pues sí Tiene buena pinta Ya veremos qué tal es en En directo En verdad En el juego Ya me conozco yo esa De todas formas Aunque da para que salga, ¿no? Que va, sale ahora ya en A ver El 19 prolizó a las finales La semana siguiente O sea, el 21 O 22 De noviembre En noviembre Pero si este ha salido en octubre, ¿no? No No, en septiembre En septiembre Son cada tres meses Lo que pasa es que la operación Hell Acuérdate que se comió tres meses más Ya, ya Eso es verdad Yo es que estaba con que salía en septiembre En diciembre El mapa O sea, por eso digo O sea, en diciembre Tío Vale, Chris Pues a la siguiente O sea, sí Vale Pues yo ya estoy listo y ready Sí, yo le di a buscar Pero Está buscando Ah, vale, vale, vale En verdad Pues hoy jugué al PUS Jugué al Counter Y ahora Rainbow Y ayer jugué al Assassin's Creed Al Call of Duty Y Rainbow Joder ¿Y todo en streaming? En streaming todo Seis horas Bueno Dos de seis horas Llevas O sea, entre ayer y hoy Sí Eso se merece Que se suscriba alguien aquí, ¿no? Y no vamos a perder suscriptores Vamos al revés A ver ¿Te vas a con el capitado? Sí Ahí está Para que lo veas también, coño Claro, claro, claro Voy contigo Elige dónde salir Aquí, perfecto ¿Dónde? En aleatorio le he dado yo Tú eres En aleatorio En aleatorio En aleatorio En aleatorio En aleatorio Vale Vale Es que con el nombre Hasta que te encuentre con el nombre, tío Pero ¿Viste que hice un vídeo de Play 4, no? Que me comentaste ahí en Twitter Sí, sí, sí Lo que no me di cuenta Y no le bajé el volumen a la capturadora, tío Y se escucha todo súper alto el juego Y no se me escucha a mí mismo Hostia Pero bueno, bueno Me ha venido en Play 4 Cuidado, eh Quería probar la capturadora Compray, tío Tendrías que haber puesto La batalla de los drones Cállate, hijo de puta ¿Cómo te gusta matar drones? Tío, te prometo Me grabé una primera partida Que estuvo de puta madre Pero se me había ido la pinza Con el birrate que puse Para grabar en el OBS Y el vídeo iba a tirones Pero el vídeo, o sea Me había hecho una partida De puta madre, tío En Play 4 Con lo sida que soy Y yo todo motivo Y cuando veo el vídeo Y voy a ir a tomar por culo, tío Vale La ELA está Al lado de la ventanita esta Donde está la maquinita de juegos Sí, la mítica En la puerta Sí, el pasillo Está afuera, eh Tirará un pepo de eso A la escalera Y cuando te estunea, asoma ¿Qué te ha parecido el tercer nuevo mapa? Me mola Me mola la estética Por lo menos Ya veremos qué tal Este es el grande El mapa nuevo, eh Vale Te voy aquí Al toro de guerra Jugué como unas 5 partidas Del Pug Y ganamos 3, loco Vale Vale, sí Ha hecho lo que tú has dicho ¿Me has visto? No me querías ver Ah, vale Mira Te he visto el asco, eh ¿Has visto el ojo Que llevo colgando? Sí, sí, sí Puto veterano Está por ahí Al fondo Estoy parándole a la cabeza Pero no Pero es inmortal, ¿no? Destruí una trampa de WU Hay un láser Está por ahí ¡Hombre, conmigo! Y este Ah, no Mira la de donde Ha salido Ha salido Ha salido Ha salido Ha salido Ha salido De allí En los trenes En magones Sí Y aquí en punto Hay uno También mirando Vale Voy a meterle Un fuego Aquí En la puerta Hay un láser Por ahí A revés Creo que es el de Blitz Sí, el de la escurda Sí Está subida en la zona ¿Es la primera vez que jugo Subida en la zona De este mapa? Sí o qué? Sí Voy a avanzar por ahí La oigo por escaleras de principal Muerta Sí Bien, bien, bien Muerto Echo Digo Echo Lesión Simples con Fundo Otro más En la misma puerta Al fondo En la puerta de la derecha Al fondo Vale Será en el pasillito Ahí Al fondo Sí, sí, sí Ahí Me asomó Y se escondió de nuevo Muy buenas Cada día más Vampi Aquí está adentro Pero cuidado que tiene un cepo Hostias La cabera, tío No, no me ha interrogado Ha pasado de interrogarme No soy No te interrogas, Sam No ha querido Hacerme interrogas, Sam No ha sido falto Estaba marcando ahí todo el rato El enemigo está en el punto El enemigo está El enemigo El enemigo Sí, sniper mod ¿Qué te vas a coger? Yo creo que voy a ser como ellos Y voy a pillar todos los tramperos Me voy a pillar un Capcom Y voy a llenar eso de trampas Como tienen que entrar en el punto Sí, sí, sí No se ramos Voy a hacer un chivito cabrón Voy a hacer ya ¿Qué piensas de lo que filtraron De lo que filtraron de modo zombie? Pues podría estar curioso el modo zombie El rainbow Bueno, Roblito ¿Eso lo sabías? No Hay rumores Fuertes rumores Que van a meter el modo zombie Curioso Si lo hacen a los dos Podría estar guapo Que te vayan viniendo bots Si, la verdad que estaría guapo eso Yo del otro día Juegué un par de veces Que eso casi nadie lo juega Lo de caza el terrorista ¿Te jugo para calentar? Tiene su encanto Si, lo que los bots son más tontos, niños Ya, ya, ya Luego ven las cámaras de ellos Hay unos movimientos rectos Ahí más raros Si, si Son muy ortopédicos Si Seguimos negociando tu Opel Dice Jaja Puto de ellos Porque por aquí suelen venir siempre Por aquí abajo Con la escalera esta ¿Qué hablas, niño? A mí no me... Otro aquí ¿Dónde te viene el carnet? Que Opel Corsa me va a llegar Oye, que siempre me regalan el Opel Como que saco el carnet, ¿eh? Ojo A 400 likes abres un alfa Si, 400 likes aquí en Twitch Si me das 400 likes en Twitch Te lo abro Me ha dado un tirón, tío Estaba saliendo de una habitación Y de repente ha aparecido dentro otra vez El famoso Rubber Banding ¿Entonces qué? ¿Un día jugamos en Play 4? Hombre, cuando quieras Pero suave Si, no, no Tampoco te creas que yo estoy ahí Como antes en Play 4 Que ya tanto jaleo de PC Play, tío Te marea Me imagino ¡Coma, gilipollas! ¡Cómete la trampa! Bien, ahí está Sorry por el vocabulario, chicos No digáis esto en casa Es un vocabulario family friendly Family friendly, total Después me quejo porque me... Porque me jode lo que hay Te tiro ahí Sí Te tiro unas trampitas ahí en la... En donde estás justo tú ahí en el pasillo Vale, perfecto Tienen dos Hay varios Estoy viendo a ver si les puedo rolear De principal Queda un enemigo Pongo cargador nuevo Se ha pinchado alguien Tiene que estar por la... Por el pasillo Ya lo he visto Muerto Bueno, mi niño Bien Ay, ¿dónde ibas a quitarte el pinchito, hijo mío? A ver No le diste ni tiempo a quitárselo, pobre No, no, no Que se joda Por cierto, viste que están regalando el Wast2 en Uplay Y el 1 ¿Ah, sí? Ajá No sé si todavía sigue Pero ayer lo estaban regalando, por lo menos Impresente Voy a hacer un sorteo, Wast2 Imagina, todo rato Haciendo sorteo de un juego gratis ¿Te imaginas? Buenas noches, Mickey Santoro Buenas, Kevin Ramos Un saludo, Kevin Ramos Tal vez Tal vez Localiza el encontredor de riesgo biológico Vamos a ver El laboratorio No está El otro edificio El contenedor de riesgo biológico ha sido localizado Está en el mismo sitio que nosotros, ¿no? Correcto Vale Dejo el dron por aquí, así Tienen un Cap-Gun Buenas, Wast2 Sí Un saludo, Ishiro Ya sabes que este mapa y yo Vamos unidos, mi nueva favela Le das esto y no mueres Esto me huele a rajeo Ya te sueltaste el Capitão, cabrón Sí, me he puesto a tu amiga Niño Asco en carga Eso es muy de Season 1 Asco la carga de demolición Eso es muy de Season 1 Venga, no, tío Voy a mantener las costumbres, ¿no? Me gustan las viejas costumbres Es que, ¿sabes qué pasa? Que hay veces que se quedan aquí metidos Ya, ya Si le tiro con el Pepo, va a salir corriendo No, sin sentido tiene Eso lo hago ahí Luego tiro el Pepo Me pareció curioso Ese tirito ¿Tiene más gente por detrás, o no? Sí, creo que sí Sí, he tocado una detrás Sí, ahí Muerto Bien A ver, Barbas, ¿ves algo o qué? Sí, ya he visto Sí, pinta que sí Han puesto el escudo de las narices Se lo voy a petar Joder, tío Me han puesto el Jägger Y me están jodiendo las... Metí Tacher Pero no conseguí romper Tres No sé si... Voy a tirar el otro A ver Nada, me lo han pronto La madre que le parió Vente para acá, si quieres ¿Eh? ¿Dónde ibas? Sí, sí, se la ha comido Está en el suelo Mío, mío Ya no Perdón, no sabía que iba a salir Nada, nada, nada Solo que iba a dar la vuelta por aquí Ya que estaba Venga, con otro escudo Gilipollas Es que, tío Qué asquito de escudo Eso deberían arreglarlo No sé por qué no va a arreglar eso Repito con Capcom Pues... Yo con el chenito Le coge más cariño al lesión Que a la ELA, tío Está guay lesión Yo juego mucho con lesión Pero cuando me cabreo Cojo a ELA Hombre, no se ha jodido Es que encontrar la ELA de frente Da mucho miedo Sí Sí, sí, sí Dirí como lo del Discord Es solo para suscriptores Lo del Discord Buenas, la mandriche Por cierto Repito Quiero hacer una Barberio Cap De PC4 Vale De momento Hay siete personas Creo suscritas De Play4 En el canal de Discord Necesitamos que sean más Para poder hacerlo Por si os interesa Queríais suscribiros O lo que sea Ya sabéis Puede ser buen momento Si queréis participar en eso Claro Iba a ser Pero diabos O sea El recuento que hemos hecho Hay poca gente En Play4 Así que no sé Si de momento Lo vamos a hacer Vamos a tirar otro por aquí Por lo menos tener tres equipos Estaría bien Y un cuarto Pues lo invitamos De seguidores Están trogando aquí ¿Qué? Abrieron Las drogas Estas Vienen 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 por aquí al lado ¿Se vendrá directo de Play4 ¿Han estado tú? ¿Alguno? ¿Por trenes? Estamos aquí ¿En dónde? Abajo Punto Voy Mortaz Tengo 20 de vida Tengo otro más Estoy ciego Voy, voy, voy ¡Hostias! Va, me han tirado, tío El capitado estaba ahí En el cuartito Que está al lado de vosotros Se lo carga La Valkyria Sí Se lo ha cargado No Se lo hace Porque el capitán Está en la pierna ¡DANY KILL! ¡Uf! Buena espía Ahora lo explico Se lo hace Está claro ¡Interróbalo! ¡Interróbalo! ¡Interrasado! Ahí está De hecho caso ¡No! ¡Eh! ¡No! ¡Compli! ¡Pero, tío! ¡Yes! ¡Andy PR! ¡Muchísimas gracias, loco! ¡Bienvenido por la Fogalera! ¡Vamos! A ver Lo del Discord Lo explico Otra vez Bajaros la aplicación De Discord Para PC ¿Vale? Cogéis un ordenador Os bajáis la aplicación Y os hacéis una cuenta Si no la tenéis ¿Vale? Está ahí todo bien Luego Vas a las opciones Conexiones Y Sincronizas tu cuenta De Twitch Con la de Con la de Discord Una vez Se sincroniza A veces tarda un poco O saldrá El servidor Exclusivo De suscriptores El de Barbelio Es automático ¿Vale? Interesante Interesante La explicación Si es que La gente todavía No sabe muy bien Cómo es Voy a hacer un vídeo Con eso Después un vídeo Igualmente He hecho un vídeo Para la configuración De los Que uso Para jugar Y todo el rollo Y aún así En Youtube Me siguen preguntando Oye ¿Cómo juegues? Y ojo Muchas gracias Andy Puto amo Mismo sitio Aquí está Le han cogido cariño Al sitio este Ya ve Si Momento de Barbelio Cap A no ser que Vaya a ser un evento Mucho más grande En principio Es para suscriptores Como ya dije Es otra forma De Hacerlo de los domingos Para que no siempre Sea jugar rank Y ya está No saliendo Por arriba Se eleve Esto Se muere Tío Con un hulo de mierda Este no puedo Que saliera A ver Ahora tengo un droncito A ver Por aquí Guardería Vacía Alguien mató Al Nota Creo No tengo para El sule Vale un buen Barbalo Si te puede preguntar Que opinas De Jagger Elite Me preguntan Que opinas De Jagger Elite El Jagger De Elite Bueno No tan mal Me encanta La animación Me parece La mejor Si Lo de la animación Está guapo Eso sí que es verdad Lo que pasa Que yo sigo Sin entender Por qué no sacan Un As Tío Ya saldrá Poquito a poco Pero si está hablando Del personaje Más usado Del juego Prácticamente Eso es lo que no entiendo No paro de escuchar No paré Ahí está Cache Hay una Frost Y hay trampa De Frost Al entrar Por la puerta Por el depo Voy a ver si puedo abrirle la puerta Joder Y abre aquí También Ya que está Abro si quieres más Ahí donde estás Espera Quita 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 Y aquí Y ya está Madre abierto ¿Me han detectado? Sí La cámara del fondo Vale La cámara del fondo Ya está rota Hay uno ahí detrás de ese Y otro en el baño Me han detectado a mí Pues hay una de Valky entonces Si es que había Valky Sí Uno ahí detrás de ese Hostias La Frost Más mala esa tía Loco Dios Ese tío es malísimo Jugando Pero Hace como un puto bot Tío Y tiene toda la suerte Espera Que no sabe ni Dónde está disparando Ha disparado por disparar No me jodas que los ha abierto En pleno El opel amarillo Claro Es no Que ese es el bueno Drik ¿Qué opinas de lo de PC4 Sobre la Predator? Yo creo que deberían tener Un streaming O que sea macho Pues este Mi papá No lo sé En el foot pro Eso No lo sé Vamos a hasta qué punto Es Verdad eso Asegure en la sala Debemos proteger El contenedor biológico Quizás en serio Pues entramos Quiero ganar Loco Dios Eh Recomiendo De qué Personajes Atacar Atacantes led Defensor Puede empezar Con un rook Después tenemos Eh Jugar Pues Lo más básico El bron del principio Que no te lo rompan O sea No lo suicides Déjalo un sitio Por donde vayas a entrar Comunícate mucho Con tus compañeros Y jugar mucho hermano Que empezar en este juego Bastante más complicado Que en cualquier otro Me preguntan ¿Qué opinas de PyBag? Supongo que será el El Need for Speed El Need for Speed Que está guapo Tío Muy guapo Arcade Porque es arcade Lógicamente Como todos Need for Speed Que tampoco pretendemos otra cosa Vamos No, no Pero está guapo O sea Que ese juego Si fuera un simulador No vale Sí, tío Se puede en el arcade Correcto Y que se ve de puta madre Y es que te veas Vamos Que lo tienes Principal Sí Has llovido Principal A mí me gustaría comprar El Forza Horizon Tío Pero que vaya por la tienda De Windows Me da un poco por culo Ya O el 7 El Forza 7 Tenemos gente aquí Recomiendas para 1 vs 1 No vale trozo Un solo trozo Pues apunte la cabeza Hermano ¿Dónde? Por punto Fuera de punto Hay gente Me han metido 3 drones ya Vale Acabas de matar al Smoke Hay uno en la ventana Del pasillo Sí, en la ventana Del pasillo Acabo de ir a la Ivana Sí, me está abriendo Toma Le he roto todos No, te faltaron 3 de arriba Pero bueno Ah, tío Qué putada Bueno, pero Un agujerito de nada Bueno, me quedo aquí Aguantando el pixel Está aquí en el cuartito Este de aquí Sí, en la cafetería esa Joder, Twitch Puta Twitch Me cago en tu madre Cerca el drone para acá Venga, ya está Roto Hija de puta 60 que me ha dejado de vida Vale En cafetería está la Ivana Sí Sí Está fuera ahora La ventana A pasillo Vale Estoy mirando la ventana La otra por escaleras principales Creo ¿Qué dices? Sí Sí, va por principales ¿Y cómo me ha pillado Dónde estaba yo? ¡Lol! Si ves cómo me ha matado ¿Sabes cómo me ha matado? Desde escalera principal Por el agujero que ha hecho Ivana Me ha pillado Chaval ¡Lol! ¡Flipa! ¡Stwitch! La escalera Ahí está ¡Qué cazada que me ha hecho! Desde la escalera por el agujero ese Yo estaba detrás de la máquina Que hay ahí a la derecha De donde estaba ella ahora Ahora tú me ves Ahora tú no No, vaya Digo, crack Ya la probé allí en Madrid No sé si no la voy a comprar Daniel me dice A ver si después del directo Me ayudas con el Discord Porque ya sincronicé Y no me sale Deep, mira a ver si le puedes ayudar Porque, claro Yo no tuve que sincronizar Así que yo no sé Cómo sale exactamente Pero vamos ¿Te da tiempo para otro, mi niño? Sí, sí, sí Y para las que quieras No tengo prisa ya ¿Al final no? No Me dieron un alfapack A mí no Pues tenía solo un 2% A ver ¿Qué más hay? Es que, tío Esto no vale, tío Te van sacando camuflajes Cada día Ya ves Espérate un momento Mira, voy a invitar Espérate Un par de suscriptores Que tengo aquí en el Discord Y así Completamos el equipo Muy bien, lo veo ¿Sabes cuántos alfapacks Tengo aquí? ¿Cuántos, mi niño? 25 ¿Qué dices? Sí No abro ni uno Joder Tengo 25 y 120.000 monedas O sea, que me puedo comprar Otros 25 Si quiero Ojo Las hamburguesas Vale, ya están entonces Ah, no, bocata 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 No Ahí está Hola, Adri ¿Cómo estás? Suerte de la partida Crack Un abrazo Un abrazo, loco ¿Qué pasa, señores? ¿Hola? Hola, hola, hola Joder, como me ignoran, ¿no? Está dentro del vacío ¿Qué tal, chico? Ah, coño Está aquí Bien, bien, aquí estamos Llegamos todos los días sin jugar A ver qué tal Venga, venga, venga Juega con colegas, Abraham Jugar cuatro juntos O sea, cinco, que diga Muchas gracias, Diego Crack Asegurar la zona otra vez, tío ¿Qué cojones pasa? No sé, pero yo Has cogido cariñitos Asegurar la zona, ¿o qué? No La Xbox One X ¿No te la comprarás? No lo sé No lo sé si me la comprarás No, tengo que ver Porque realmente teniendo el PC Son prácticamente los mismos juegos Que sale en Xbox Sí, eso sí No, es que de hecho A cualquiera de Xbox Puedes jugar en PC Sí Lo que sí que me mola Es lo de que te lo compras en PC O en Xbox Y lo tienes para las dos cuentas Sí, eso está muy bien Eso está muy bien A lo mejor coge la Xbox Y te vas, yo qué sé A casa de mi padre, por ejemplo Y me va la Xbox En vez de llevar un PC No, no, sí Eso es la hostia Que mola un montón Espera, people, sí No, 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 no No, no, no No Eso es lo de tu canción, ¿no? De principio Sí Deben localizar el contenedor De riesgo biológico ¿Por qué no? Yo te quiero mucho Es que vamos Te pongo aquí Y te empotro bien duro Ahora mismo Para que veas Lo que es quererte Abajo Vale Y quién tenemos Zalba La trampilla A lesión A ver si voy con termita Buena Trippi Vale Oh, qué rico Hasta el bote como No, me fío del agujerito ese De la cocina ¿Sabes? La puta cámara de aquí No sé si se rompió Vale Vale Puede abrir aquí, patrón Muy bien Abriendo cueva, chicos No tienes Ah, ahí va Que no tienes Ah, vale, vale El mute está metido en cueva Ahí Oye Oye, que yo no escucho a nadie Tío ¿No? Pues a ti sí que te oímos ¿Son a ella mía o no? Sí, sí Yo te escucho perfecto Además, para no escuchar a nadie Como nos contesta Madre Yo no sé lo que te he dicho Lesión para capilla Vale Vale, en moto, en moto En garaje Suerte Suerte La van a necesitar De una compañera Estrada Carga de voladura Lista ¿Tienes una carga más? Eh, cargas y donde me quieres O sea, Pepo Sí, tengo uno ¿Dónde lo desea usted? Caballero ¿De la pared? Sí, de la del fondo Que está sin reforzar Vale Pues menos mal me ha dado tipo a tirarlo Malito chino, tío Está muerto Sí, está muerto Está muerto ¿Cómo es posible Que acá va a entrar este hombre Corriendo por ahí No sé cómo A la trampa Y yo sigo Pues Sí, yo qué sé Ahora me ha pasado por un ladito Por donde Buah Es que, tío Esto no escuchará a todo el mundo Niño, entraste corriendo Y me comí yo la trampa de Gu Detrás tuyo No lo entiendo Se van a cagar con este ¿Calvo amargado? ¿Cuál cojo yo? No sé, el que quieras ¿O no quieres tú el calvo amargado? No, 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 no Mira, me voy a coger Bueno, este no es el calvo Este es la escobilla ¿Garaje? ¿Estamos tontos o qué? Cabrones, ponedla abajo, abajo ¡Garaje, no! Abajo Yo le he dado abajo Pues no estamos en TS Un llamado directo a nuestro a tú Escucha Voy a intentar hacer lo que me hicieron un día La puerta, más o menos, es donde para ¿Aquí? Aquí Ahí Normalmente eso lo puedes abrir y preparar un C4 Para tirarlo por el huequito Claro, eso es lo que quiero hacer Refuerzo cueva Chris, ¿me escuchas? Ok, yo te pillo Chris, ¿me escuchas tú? Muy buenas, Abber Buenas, Yaceret Yacerot Y Yacerot No sé cómo es tu nombre, ¿verdad? Mira, si me sale esto Soy la persona más fele del mundo Recordad que es asegurar la zona, ¿eh? Instalando un sensor Eh Hostia Había abierto como un solar Un poquito, sí ¡Pared segura! Buenas, Jorge Mira En la ventana de cocina Se ha ido, creo que un poco Tengo muchísimo ping, no sé por qué Mira, me rompen la trampilla, Adrid Vale, ahora ¿Qué pasa ahí, Lu? ¿Qué tal? ¡Hostia, Fuce! ¡Uf! Si no palmo va a ser un milagro ¡Uh! A 15 de vida me has dejado Hijo de puta Un dron aquí Dron por garaje Boca, te deja por un dron por el garaje Ah, lo feo pesa, no, hijo Pues me cagué Joder, el Fuce me ha dejado bien, chon Va Si están abajo Está Adrid abajo en la escalera, ya En el pasillo ¡Interrogasado! ¡Bien! ¡Buena! Ese es tuyo ¡Interrogasado! ¡2.0! Ya, la Ivana En motos la tienes Algo Eh, sí, está abajo ya Está abajo, está abajo En escaleras de garaje Ahí, por ahí, mira Interrogasado 3.0 ¡Interrogasado! ¡Interrogasado! Los defensores eliminaron a los atacantes Ahora, tío Ahora escucho, coño Ahora sí ¡Bua! Dale fuerte Que me ha tumbado una bala Venga, va Estoy a punto de carriera Ahora que irá a todo el mundo ¡Vamoo! Venga, eso Sube a Platino Va a coger el BlackBit pa' ti Kevin A Platano No, no Ya, a ese nivel ya lo he pasado Ah, vale Suscriptores Meteros en Discord, por favor Tres... Eh... Tres interrogasados En una ronda Eso está bien, hombre O sea, hasta quien mató a Kennedy ¿Te has hecho alguna Alguna vez un Full Team de Interrogas? Te de ir a rellenar La sección de pañales, ¿sabes? Tío, eso Pues es muy épico, eh Muy difícil también Porque tiene que ser justo Segura en la zona Y que se quede inmure dentro de los puntos Y lo poco como reto, Dred Tienes que hacerlo algún día Venga, va Full Team de Interrogas... Eso es complicado, eh No, no Es complicado Pero escucha Eso es una sacada de trasto Pero brutal O sea, tiene que dar todos los factores Para que eso pase No vale en casa terrorista Primero que tu... Primero que... No Primero que tu equipo Pate a todo el mundo No mate a nadie ¿Qué es eso? Esa es la primera Y hago eso Y se queda grabado, niño Me espero por lo menos Trescientas mil visualizaciones Hombre, vamos Eso es para... Para que tenga un millón Eso es para paja, eh Sí Eso sí Hombre, pero piensa en la cosa Te han hecho tres ¿Sabes? Ajá O sea, no... Es difícil O sea, no es difícil A ver Saludos para el Thermite A Thermite Te pregunto Te acabo de salvar De una trampa El Caz-Caz Gracias, loco Nunca cambio Joder, tío No, no No, no Te impone a decírtelo Joder, pues le di medio... O sea, media cabeza Lo mate enseguida El tío también a ti No, no, no Escucha, ha llegado Y ha hecho pras Digo, joder Tomado tiempo Ni a... Ni a reaccionar Pero bueno Me doy contento De que te haya ayudado En putas En putas parece que no hay nadie ¿Cómo es el torneo Que vas a organizar por Discord? Es que yo no tengo clan Ni nada Pero quiero participar En principal Valkyria El chino en medio Donde la máquina de música A ver, si eres suscriptor Y estás en Discord Ahí te lo... Ahí está todo giradito A la ventana Va a haber una trampa de gu aquí Seguro Sí, seguro Miño, este escudo me duró cero y nada Cuidado a la piña Piña Piñote Me culo por dinero Si quieres se muere y tal No A ver Tío, hay que meterse por algún sitio Están en... Donde está la máquina En barra Y en la máquina de música Vale En billar no escucho a nadie No, en viernes nadie Realmente Pero ahí... Uff Buscando aparatos electrónicos Que a puta es que no les veo, tío Creo que hay uno en el pasillo de la cocina Me ha saltado, ¿eh? Por la trampilla de billar Joder En gimnasio hay uno No, trampilla No, no pude... Ah, estableción ahí también Intenté pasar de largo de ese Pero no pude Es que no sabía por dónde te habían dado, tío A mí no anda arriba ¿Qué me recomiendas que me compre? ¿Una PC o una Play 4? Un PC si puedes elegir un PC Hombre También depende de qué PC es, ¿no? Hombre, ya, evidentemente Pero sí Si es un PC pepino Hombre, lógica ¿Dónde? Bar Ok Pues bar Jueganme el futuro de Cedris y mi equipo y yo nos vamos a dedicar a jugar el CL ¿Nos recomendaría jugar solo bombas? Sí Sí, sí 100% O sea, no jugáis otra cosa Sí, total Eso es lo que va a tocar luego jugar todas las veces, ¿no? ¿Eh? Que Dios mío es lo que les va a tocar jugar Claro, claro, claro Si queréis ver la sensibilidad con la que juego Escribir exclamación Sensi Y ahí aparece Oh, qué raro ¿Han salido por ese respawn, tío? ¿Han salido por ese spawn? La cámara envía imagen Oh, sí Me vieron por el rato Me ponía por el rato ¿Eh? Me mandaron un correo al PSN igual me vanían la cuenta por lenguaje inapropiado ¿Será por insultar a los mamones de tipo? Están aquí en la oficina de arriba, la que está al lado de la habitación ¿En dinero? Van a entrar por aquí Sí No, en la habitación Sí, dormitorio No, en la habitación No, en la habitación A ver, me han roto de una trampa Pajaros si podéis entonces Tengo uno aquí, en la habitación de la rueda. Recordad que no es modo bomba, eh. Baja, baja, baja. Debajo. Recordad que no es modo bomba, que tienen que entrar sí o sí. Arriba en el gimnasio está el Blackbeard, en el lavabo está las... Se han pinchado. Esto nos retrasará un poco. Lo que me jode es que puedan saltar por la trampilla, tío. Termita y Blackbeard baja por la escalera. Tranquilo, tranquilo. Hay Claymore en la escalera. Vale. No hay cámara. Pues ya están rompiendo. Tito, romperse algo que no sé muy bien qué es. Tío, están rompiendo allá arriba, tío, todo el puto techo. Vale. Blackbeard en la escalera, ya asomado. Tranquilo. No asomes más. Hay un... Stump. Sí, hay un martillito por ahí. Joder. En motos. Viniendo de motos el back. Díselo a ellos. El back viniendo de motos. Están ya en la principal. Joder. ¡Puta de ese no lo ha venido ahí! A ver, está pinchado. Entran, pillas, gimnasio. Tenisada la Ivana. El back, os lo he marcado. ¡Mira Piña! Está justo detrás de la máquina de música, el back. Se ha tirado un billar Billar, billar 1 Joder Donde las mesas de izquierda Mesas de izquierda No hay ojos Joder, tío Nada, tío Muy buena, muy buena Paró las balas La puta máquina de mierda Esa que está ahí encima de la barra Puto retrasado El que puso eso ahí Joder Flameos nivel drill Sus flameos de confianza Flaméate de gusto No escucho una de mis gracias La barba flamea Lo han puesto en los comentarios Puta rabia, tío Es que era un rondón Ayer me pasó igual otra ronda Que me faltó el último retrasado Nada más Si no, te estás sacando Entra esto Pero que flipas Abajo otra vez ¿Dan energía o qué? O arriba En habitación Básale un poco el volumen Que vendríamos Joder, ahí es La élita La élita va a motos A ver si va a motos O a dinero Vamos a cazar a esa La voy a detectar con jacal Contra el Forza Horizon 3 Es la ledge ¿Y dónde está la mirallanga? Está en el cuartito Que está abajo La escalera de dinero La ela En la depensa esa, ¿no? En el almacén Sí, el cuartito Ese chiquitín El cubito ese Ahí Vale, pues Ahí está Ahí la tienes Joder, chumadre ¿Dónde es la zona segura? ¡Muerta! Vamos, hermano Venga Le han dado golpes A las ventanas de arriba Del dormitorio y eso Vale Vale, me voy a subir al techo A ver si me puedes quitar El router Un toucher Tírame aquí Yo también te puedo abrir Te puedo ayudar Si quieres Le abro el resto No, me tocó la no Porque si lo hago Está el jodo vivo Doctor, en el baño Tiene la parte No, la pared del baño abierta No le vi En el gimnasio Vale Sí, le tocó Cuidado Cuidado, te he hecho un huequito A la ventana de gimnasio Míralo Te puede ver por ahí Cris Ha ido Vamos a ver Si le abrís la pared del pasillo Mejor La que está por el otro lado Esa Vale Esa Solo me queda una Es la putada Da igual Abre ahí Pegado a la izquierda El todo Izquierda Ahí Y ahí tienes todo el pasillo Toda línea del pasillo Está en el pasillo Ahí Baño y cojito A la derecha Pusieron Sonos La cámara te está viendo Al fondo Muerte uno en bar Digo, en gimnasio Hijo de Salta, salta, salta De modo que está ahí En la esquinita Estaba Derecha Buenísima Otro, otro, otro No No Joder Buena, buena Sin duda Joder Tío Este resultado Es súper injusto Realmente Si, si Que nos ganaron Vale Pero un 4-1 No era Joder Perdimos Rondas De 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 Contra unos Y mierda Si perdimos Varios Tío 3-4 Más o menos Nos merecíamos Que coño Mierda Es esto Tío Está leyendo La de Metelo en nevera Y petarlo De trampas Con depo Por favor Vale Vale Me parece que el No funciona Trato hecho Va, va, va Va Me pillo Me pillo Frost Pillar depo Y pincho Los que podáis Vale Vale Capkan 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 Lesión Y Ela Y después Podemos Acompañarlo De un Smough Algo así Un Bandit O un Bandit Para que no nos Abran las Reforzadas Vale O mute Para que no Vean Lo que Hacemos Vale No tengo Alambre Vale Pues llenar Todo de alambre El cazaterronista Hoy no iba a ser Rotación María O sea Hoy iba a jugar Rainbow Y como faltaba gente Se van a cagar Gente de suscriptores Para llevárselo Al principio Alguien tiene Para petar La trampilla Y es que rompa la trampilla Yo tengo granada Con granada Impacto Cuidado Cuidado Que rompa trampilla El caído lo han roto Los drones Que Esto se puede cerrar Esta puerta Nada Esto es una puta raza Ah si LOL Si claro que se puede cerrar Cierra 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 Me tengo aquí Cierra Métete 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 y cierra Métete y cierra Cri Ve a ver si Os dejan cerrar De ahí Ahora Ahora Inténtalo ahora Ahora Sabes que esto Esto es para un video Troll Esto aquí en directo No es Yo me cubro Detrás del rey Mierda No puedo poner El depo Entonces No jodas A ver A ver Se quitar del depo No tío No 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 jodas Y si lo pones Por fuera Así Si puedo Joder Oye Ahí Cuidado Cuidado que viene Tiro otro pinchito Hostia que se nos ve ahí Nos escudamos Atrás del rey Claro aquí El único que ha traído depo Se lo queda a él Mira Hacemos Espérate Un huequito aquí abajo Y nos tumbamos Y apuntamos por el huequito Pero pequeñito Viene un drone Un drone Si Un drone Cuando nos vea Van a flipar Vieron al rey Rópelo Uy Ya está roto Ya está roto Ya está roto Espera que tiro otra trampita Encima de tu cepo Ahí no Ahí no funciona bien Tiro No No jodas No porque se come el cepo Y no cuenta A la próxima cogemos un castle Va a hacer esto Si 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 El casero aquí Siempre hay que entrar Ya es abierto Ya Se cata Se cata Dios No veo nada No veo nada No ni yo Dios Puta jeep Está ahí al fondo Está ahí al fondo Ojo Muerto Toma Ormurioso Dios te rompí la trampa Y el Call of Duty Que te trae a recordar Tu paso de la garra Hijo de puta Toma Toma Otra Todas las trampas Ya no tengo niña Ahí viene Ahí viene Mira Estuneada La estrategia fue un éxito Solo faltó poner un bandi A lo mejor en En los alambres Pueden entrar los drones Toma Mi sana acercado Bueno chavales Así acá tu huise Si Amor te estás columpiando Ahí con el rey fluta Muy durrata Atacar Atacamos serio Cabrón Vale Ahora sí No Atacar Espera Espera Vale Déjamela Y Que me la copien Da igual Que copien la estrategia Le metemos una granada Matamos al rey Y otra ronda No negociamos con terroristas Un fuz en la boca Buenas noches Para mi niño Vale Intenta hacernos lo mismo Ya verás ¿Tos seguro? ¿Tos seguro? Ah arriba Un buen abastman Ah arriba Son unos tryhards Muy buenas saúl Muy buenas rim La gente da asco Así no se puede jugar Chetotes Muy buenas dirin ¿Qué tal? Buenas noches María Bueno Fabián ¿Cuánto te queda Para estar en España Al rim? Venga Injure la creo que era En la trampilla puro ¿Qué opa? No sé Si dice que no puedo dar ahí Pero no doy hermano Un tryh Un tryh visible en fumadores El Cap'gan El Cap'gan El Cap'gan En los puros Aquí Ten cuidado Con los Cap'cans Era Cap'gan ¿Lo habéis matado? No Está ahí Está ahí Está ahí Cap'gan está muerto Está Valkyria dentro De fumadores Vale Vale Esto es apuntario Para esas gilipollas Esto Está por ahí Mira Está marco No hay tiempo ni a marcarla Está ganchado detrás El piano Y el otro Lo que sería bombardear Uff Buenísimo El otro está Lo que sería La bomba de A Sí Vale Saludos Saludos Pandele Buenísimo Tío Me llevaba al rey Mamones Ya lo tenía en las manos Suerte en directo Pro Muchas gracias Patrón Coño Raje main A ver Qué técnica seguimos ahora Ahora ser libre A coger lo que os dé la gana Salud 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 ¿Qué Procesor te recomiendo? Depende del dinero que tengas RIM Pero los I7 8700 Son muy buenos Están yendo muy Muy bien Muy bien Así que Te recomendarías Me cojo el Jägger porque me lo pilló un suscriptor Porque para rehén Jägger para nada El Forza Horizon 3 ¿Cuál es mejor? ¿El Forza 7 o el Horizon? No, estoy reforzando aquí atrás Vale Me voy a tomar la Trampilla Subo, subo Ahí estoy, ahí arriba Ah, vale Voy a hacerle el ritual al rehen No, no, haga ritual Sí, sí, mira, mira Ah, vale Lo bendecimos, ¿no? A ver, tiene un escudo protector Imposible de romper A ver, ¿qué has hecho? Lo he anunciado de verlo Es como un ritual satánico Ahí está bien colocado Vale Vale Por aquí detrás viene Cociera las hay Esta te la dedico a ti, Drift Interrogasado Toma Puto amo, loco Y encima las Puto amo Que se joda Sí, tanto Pero se acaba Agujas listas Yo arriba, eh Sí, aparte que yo era uno arriba No, una aquí La Ivana ¿La Ivana ahora que está arriba? No, una aquí Arriba estaba Glass No, Glass estaba abajo Glass, Glass A ver, no se aceleró No, no se aceleró No, otra No, otra La Ivana ahora que cae Lo que otra Lo que hace Muy bien, loco Sofía Está vivo uno de los atacantes Qué buena, tío Mira dónde está Tío, baja fula por ella Que toma Por ella pistolita Mira, Stratus, te voy a decir una cosa La cosa está así, estoy a 6 de vida O la mato cayendo O muero yo al caer, tú verás ¿Me la juego? Vale, te, juega No me hice daño No te has hecho nada, tío Flipa Pensé que estaba más lejos, tío Yo más perdido que un cerdo tiroteo Pero casi le bajo, tío Le vi, le vi, pero no la mate Juega el Forza de Stratus, me encanta Ya viste ese pulitor rico que tiene A, IQ, B, L ahí, mira Excelente jugada Bugisoft No tenía nada que hacer Madre mía, tío Preguntan que si esto es ranked o casual La duda ofende Ruz recluta con escopeta y ya está, tío No hay huevos Que no, ¿qué? No hay huevos La escopeta es la del bandi La del bandi Yo tengo la del smoke, ahora ya no me da tiempo a cambiarlo Hostia ¿Y cuál es buena? Dime una, tío La de los alemanes, eh Señores suscriptores Métanse en Discord, por favor La M80, ¿no? Sí M80 Sí, sí Va, que hacemos torneos de Play, de Rainbow, de todo Venga, va Para que después digan Haciendo Ruz de recluta en Ranked Son casual todos No, no, es Ranked, es Ranked Si no, mira la puntuación que llevamos y el tiempo es ronda, coño Claro, ya habríamos ganado Si fuera casual ya habría acabado la partida Vamos por arriba y hacemos la caída desde la trampilla Todos al mismo tiempo, cayendo por ahí La caída del ángel Del ángel que va a reforzar, tío Refuerza, tío Este tío se está pasando de táctico Está ahí arriba todavía, eh Podemos caer por la de fumadores ¿Y si entramos por abajo por pasteles y subimos por rojas, saco? Venga 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 Saco Oh Mira Portadela, ¿no? Portadela, ánimo Ánimo, ánimo, compañero Estoy a dos de vida, eh Espera, ese humo táctico te pasaste Es táctico, tú lo has dicho Cuidado, cuidado, cuidado Esa ya no Ah, tío Me ha pillado Si encima muerto me cargo a alguien De los huevos Perdona No, no, no te preocupes Está jodido por aquí No estoy Sabía que me hubiera pillado Tendría que salir de verdad Es que la tenía en la mano y justo me ha matado O sea, habrá sido que cuando me ha matado se ha caído Estarán diciendo, estos ahora están vacilando ya Por fumadores, por fumadores Ahí, ahí En pasillo tienes uno Ah, qué putada Ay, qué putada Estaba a la pared y ha salido el sangre de tu Buenas, Jerick-san Sí, sí Bueno, va, sin errores No, ya no A ver si se nos va a poner tonta la cosa Tula, ¿no? La más pequeña Muchas trampas, muchas trampas Otra vez, ¿o qué? Hombre, si se puede Lo petamos de trampa siempre Ahí, ahí, ahí Entonces, me pongo otra cosa No, da igual Ya tengo un cuarto trampero, así que Vale Vaya trampas que estáis hechos Ay, Dios ¿Y te ha pinchado con su propia trampa? No, el Ren, sí Se ha tragado la trampa Padre El Blas 5, toma Se ha pinchado el pobre ¿En serio? Ya ves, no sé Pero has visto como La de recluta me cargaba tres, tío Vale, vale Con las copetas Eso tuvo top Faltan 10 segundos Colocado Fuera de aquí Faltan 5 segundos El enemigo ha encontrado al Ren Si se queda en esta zona Le detectará el enemigo Ahí, tío, es peña Está la as Si Está rompiendo la ventana Sí, me están cogiendo a mí Saben que estoy yo Pero tú no Madre Uno se estuneó por la lateral Uy, la tos Uy, la tos ¿Alguien? Por aquí Entra Entra por ventanas Ventanas de bar Muertas Hay otro Vale Había más de uno, eh Vale Aquí, la puerta que tengo yo aquí Hijo de su madre Se ha tirado en su hielo y todo, chaval Flipa La IQ En la cocina ya casi entrando A ver Miro cámaras Ivana está en la entrada a la biblioteca Ay, Ren Hola Vale, está en Uno en blancas Yo creo que el de blancas va a bajarse Martillo es el salón principal Sí, tío Está rompiendo la biblioteca Chaval, tío Está por aquí Por fuera de Ville En la zona de nieve Bronea Ahí fuera, cuidado 15 segundos Entra, entra, entra No Iba a mullarla Está adentro Ya Me he dado cuenta ¿Qué cojones? Intenté mullarlo, sorry No, no, no He visto que le querías pegar todo el cuchillazo, eh Es de puta risa que ese personaje vaya secundaria con la microbus y niño Con el tren Parece que se deshacen delante de su cabeza o qué Joder Bueno, esta ya es la última, ¿no? Sí, sí, lo va a comprar Kevin Ramos Sí Lo va a comprar Kevin Ramos Venga, que la cama me está llamando Ya se te va tu personal a trabajar Te quiero, güey De parte de Shadowwing Venga, mi niño Pasó, faltó poco Tampoco insulté, eh Porque lo había intentado Mullar Inserción en 10 segundos Battlefront 2, ¿no? Muy buenas, señor castigo ¿Qué pasa, mi niño? Rehen encontrado Ahora va a ir hasta la boca, ¿no? No, 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 no No me pago, eh Ahora está Cámara de Valkyrie por la zona de Blanca Valkyrie por Blanca Medio piso, por ahí Yo he visto el Capcom poniendo la trampa Por aquí abajo Hostia Hostia, tiene un hueco Ha hecho el hueco en la pared En el suelo Tiene un agujero que el chino está viendo para arriba A ver que cae No jodas Sala mala Ha entrado por aquí Hostia, hay otro Capcan está arriba No lo vi con el drone Bueno, chiquindis No, no me gustó el battlefront Se nos complica, eh, Stratu Sí, un poquito No creo, Antonio No lo vi con el drone, tío Joder, dónde coño estaría Buenísima, loco Valkyria estaba por blancas, creo Antes sí Recordad que es en biblioteca Ya, 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 ya Ah, tío Aquí arriba de todo Bomba de A, digamos Ah, tío ¿Cuántas se ha fumado? Las que ha podido ¿En serio? Señores Trampas y pillo castle Madre Me están vacilando, ¿no? No, mi niño Yo que llevaba dos días sin jugar Pues ya sabes No, se está complicando la partida Pues ya recluto Pues intentar mubear al otro Para ser gilipollas Pero ya está bien de El tryhardeo máximo No abran la trampilla esta vez ¿A ver qué dices? Que no abran la trampilla esta Ah, no, no, no Y aparte me he puesto escudo esta vez Hola por aquí, bocata panceta Yo te pongo un depo Y los pinchos por dentro también Rápido Y ahora A ver, como lo pongo yo Pues son tontos y se lo tragan Espérate un momento Ah, no puedo cerrar aquí por el escudo ¿Ese escudo es tuyo? Espérate un poquito Sí, ya está ¿Te quedas dentro? ¿O te quedas fuera con las trampas? Me da igual Me quedo si quieres He tirado ya ahí Tres o cuatro Vale, ahí os quedáis cagados Valientes Se dice valientes A ver, espérate Había un sitio Donde me dejaba poner el escudo Por aquí ¿Por qué son tan Porro? No sé Me han abierto trampillas de roja Uno va mucho de tren Otro sube del bar Ya no puedo parar el escudo Pues nada, quédatelo Eh, espera, a ver Oh, ese escudo es perfecto, loco Hola, disfrútale Ahora voy a trabajar un poquito Lo malo que tiene en A Si pueden entrar Ya gastaron una Joder que si pueden entrar Tengo miedo, tengo miedo Colócate ahí en esa esquina, Chris Hostia, se acaban de cargar un huevo en mis trampas Pues pon más, pon más No pasa nada Bocata jamón Morirá primero Ahí, ahí, ahí Yo no he trompeño de trampas Todo explotando Qué tensión más tonta, ¿no? Si Uff, bien, uno Otra trampita Ahí, ahí, ahí Hostia, esa flag, hermano Si Ya gastó una Yo me pongo aquí detrás Están flipando El ring está cagado, niño Bueno, mierda Sigue ahí desde el principio la partida En blanca ¿Quién es? IQ Vale Yo mientras tanto voy a hacer La danza del pincho Ahí, ahí, ahí El ring muere El ring muere Venga Venga Que buena Que buena No negociamos con terroristas En el horizonte Por culo Por un momento me cague Digo, como se haya bugueado el juego Y hayamos muerto nosotros Y el ring, ¿no? Yo iba a rayar Y ahí access Hostia, puta, loco Ya, esto lo grabo Joder, que buena, loco Esa es muy buena De la granada Habrá dicho A tomar por culo Porque Si me voy a la granada A la IQ esa La he vuelto a dar Esa era la Valkiria de antes Le he vuelto a dar otro mochazo Pero Pero bueno Yo creo que ha dicho Meto la granada Me llevo las bajas Vamos para arriba, señores Cogemos arriba Venga Vamos a jugar bien ahora ¿Cómo que Pops? No entiendo Hostia Si te refieres a la figura Ya están a la vista La página de ellos Muy buenas, Cristian Un saludo Sacar click, loco Claro Tenéis que estar atento De hecho, está encima De la trape ya Voy a llegar a rotar la cámara Re-localizador Cambio cargador Termita Ivana, Adrián Junto con Tacho Las figuras están ya a la venta ¿Alguien tiene carga o algo Para abrir esto? Yo no Venimos al Al sin ojo ¿Qué pasa, Sokran? Cuidado, no Cuidado Se volvieron a hacer el hueco Para que no salte por Claraboya Vale 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 Fumadores no veo a nadie Tío, lo hace pepe Me salió en el rojo No puedo hacer nada La cámara Joder La bala me rozó Sí, sí, sí Ivana, sube a abrir trampillas Voy a morir Voy a morir Por la escalera aquí Por roja viene Tío, como no se muere Si le dan la maldita cabeza Al Rook En la escalera En la roja está A mitad de vida En el tren chiquitito Está Ela Va, que está La Race Tiene uno cerca, Chris Creo Me parece escucharlo Sí, pero Tengo los FPS En rojo Vale, pues los otros dos Que se hablen y jueguen ellos Porque si no Tienes una cámara Arriba, Chris Enfrente Al fondo Ahí No tenéis mucho tiempo En punto Estaba Ela No tenéis pute de dónde estaba Bueno, tenéis pute de dónde estaba ¿Quién? Sí, había uno Ya va O sea, entonces Entraba por uno Pero el otro Me ha reventado Ya, ya Pero igualmente No daba tiempo De hacer nada O sea No es bomba No, yo iba a matarlo Yo iba a matarlo Pero el Rook Estaba afuera Va a parar Pues yo digo Que no sabía Donde estaba El otro Vamos a ver Trampas Por dos lados ¿Qué jodido? Va a ser un buen líder Pues que diga las cosas Con convicción O que sea una mierda Están haciendo votación En tu Más uno Perdemos Y más dos Ganamos Más dos Mira, el Gully S Empieza con 19 de ping Y luego se le pone 150 Estamos hablando De un nuevo Shaco A veces Cuatro, cuatro Cuatro Uy ¿Qué tal? Cinco segundos Para la inserción Estoy arriba, ¿vale? Vale ¿Tiene alguien por aquí? ¿Por fumadores? Creo que hay gente Sí Está viendo Rappel por aquí Con el pasillo Creo Esto me ha parecido Escuché a mí también Se ha metido creo ya No ha explotado la mina Así que Si se ha metido Así es por una ventana No Con la epía no puede ser Eso sí puede ser Agujas Agujas tóxicas Y en escalera En blanca Están por la parte De la cocina Están roto la cámara Venga chaval Por el marco La as está tirada En el piano Tío Hija de su madre Tirada como un gusano As en piano Tirada Un gusanito Mierda Trampilla Trampilla Jamón Cuidado 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 Buena No sé si irás Es ahora Yo creo que Por donde estaba Parece que Detrás Detrás Ahí abajo No lo escucho también Mierda Nada está ahí El fondo Sí, sí Mierda A ver Muerto Estoy viéndote La cámara principal La entrada principal No, no está tirado Queda un enemigo Ya va El tiempo acaba El tiempo acaba El 10 segundos 5 segundos y fuera Jejeje Olé Bien Bien, bien Bueno, bueno Pensabais que íbamos a perder Pues no No se fían Pues nada Yo hasta aquí Hombre Hemos hecho el tonto La Bueno